Muchas gracias. Voy a licentarme de la lectura de dos acápices de esta ponencia que es el sujeto Keiko, Luna, y es la poética Keiko de la aplicación. La crítica literaria ha insistido en la poesía Keiko, aunque decir verdad y atestar de la legibilidad, no parece que ha ido acompañada por una lectura desde la lengua. Nos interesa por ello. Por ello, desarrollar una lectura que aprenda lo que está ocurriendo en o con los poemas Keiko que ayer le indicaba, como Jair, Jair de la tribuna, el Jardín. Y que hablamos, y hablamos aquí de poesía escrita, y pensión, porque más necesaria, para recordar que la poesía fecha de José María Arguera migreció en el circuito letrado en 1962. En línea general, la poesía herediana, se ha dividido como un programa del sujeto muy grande y como otra dimensión de la heterogeneidad. A Antonio Conejo Polar, que a nuestro padre, creador de Tupacamado, cito, a Llega, con frío origen y mirad mítica a una experiencia histórica. En fin, ponle atención al fracaso de los pies, de la ciudad feliz. Por lo que el poema será certeza, cito ahora nuevamente, imagen de la ciudad regional en la que conviven hombres y mujeres que los pueblos sur. Lectura que nos lleva a recordar la pregunta propuesta por Paula Mirando, de dónde habla el poeta Gueda, de una heterogeneidad discursiva y cultural, donde el indígena está instalado conjuntivamente en la modalidad literaria, social y cultural. Siguiendo a Hugo Niño, corresponde a cuestionar el sitio de la poesía de Alvira en el territorio de las poéticas indígenas, que Claudia Rodríguez propone revisarlo en un marco mucho más amplio del propio espacio de indígena. Sigo, En el marco de la poesía indígena contemporánea, que no es de subsumio o asimila al repertorio mayor, sino que comparte ciertos rasgos de estrategias discursivas y textuales que al mismo tiempo aportan en el que quede el tema literario desde sus particularidades, especialmente desde anunciados de los tiempos, biculturales y mineros. Es decir, entre particularidades de la poesía indígena y los discursos que aparecen en el tema general de la poesía latinoamericana. De ahí, ¿qué sucede la hipótesis si con un movimiento de la ley es que la construcción iniciativa en este tipo de textos se caracteriza por su condición de cargénico, algo que afecta tanto a los sujetos como al enunciado poeta? En la cita, lo que nos lleva inevitablemente a preguntarnos sobre los sujetos y en el enunciado poeta. En la lectura en mi pieza y la mirada sobre la poesía, apelaremos a la hipnopoética aquella para dar cuenta de un triple correlato estructural. De un lado, la escena mítica que realúa con la historia, de otra, la metáfora de la manifestación y la del sujeto que habla. Esto último lo relaciona a una noción durante la policía agrariana, la categoría luna en el sentido diferente o más genérico o más. No es gratis esta elección por la condición que se desviabiliza a ser posible la realización poeta. Tampoco la forma como el sujeto hablante nos pena al otro en una suerte de competencia y manaje, ni menos los procesos de encuentro que generan la relación entre la gente o la memoria de ese tiempo en que todo era unidad, la de este radio y la rabia contenida la fuerza a la transformación de la humanidad. Bueno, la bibliografía reciente, es decir, para este mes y para el día de hoy, fue en inclusión el corpus poético de José María Aguera, en especial por los importantes hallazgos de Mauro Mamani. Mamani ha desdibujado el acostumbrado ritual de leer los poemas de Aguera publicados en la importantísima confinación de Silvia de Arredondo Catatay 1972. Hemos pasado en seis, hemos pasado de seis poemas que Alberto Escobar describió como pequeño volumen de Ava la adhesión de José María Aguera a la poesía a siete poemas en sus obras completas 1983 en menos de 11 años a un incremento de registros poéticos y a significación tendría que examinar. Son en total 17 poemas localizados. Mamani ha dado a conocer cuatro de ellos y por una especial gentileza de mi colega he accedido a todos los poemas que ha recopilado. Se trata de textos líricos que en general se escribieron antes de 1962 y que formalmente aparece en su primer libro de Patamao Cama Tainichín Cain 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 El autor de poéticas andinas ha incluido en su análisis Poemas escritos en lengua india y en la lengua indescribida. Por las características de la escritura podemos considerar que se tratan de poemas escritos en la década de los años. No ocurre lo mismo con los poemas publicados por Francisco Carrillo en la revista Farauli hay grafías que identificamos con facilidad como anteriores en 1972 se trata del poema Canción de Farauli ya que José María Guerra en 1962 había decidido significar la escritura. Cito No hemos usado las palabras según la explica pronunciación cusquenia pero hemos respetado la forma de generar cusquenia lo que nos lleva a sostener que ambos textos son anteriores a 1962 ya que el autor de agua utiliza la glotarizada que había abandonado en su circuito de los 60. Mauro Mamaño insiste en la ampliación del corpus poético arderiano y señala el carácter intersextual que certifica lo valioso de la intelectualidad refiriéndose a cómo ambos poemas se incorporan en todas las artes. Lo indicado plantea algunos problemas que señalaría. Resulta insuficiente detenernos a la poesía de tradición indígena y popular que incluye como memoria y creación en toda su obra sea su narrativa o su trabajo escenográfico. Esto porque hay que indagar no sólo el aliento poético sino cómo se representa la letra y las formas como esta se configura en los textos poéticos. Y esta misma vinculada a la tradición antina indígena y popular que se lee en Cantor Quechra en 1938 y en Cancioneros y Cuentos del Pueblo Quechra en 1949. En el texto deberíamos hablar de un aprendizaje poético que es que es que es que luego revendía en su escritura y en donde se refiere al corpus esta ampliación lo que sí no ya significa la presencia mayoritaria de una producción que es el recuento de esto lo haré según la información de Mamáne que Mamáne ha publicado. Estos son los siguientes 1. Tupac Amado en Pechisca Hael y Takri en el padre creador Tupac Amado en una canción en 1962 2. Yman Goyesemí en 1964 en 1965 3. Gingman Hael en 1965 Catatay en 1966 llamado a los doctores en 1966 Cubata a Cuba en 1966 Coyana Vierna y Armanda que prendan por los dignas estos son los poemas conocidos los poemas que están hallados son 8 más 2 en español y pueden ser imaginados como anteriores en 1962 asume en que Arderas asume el poca chanca para su escritura por tanto abandona la brutal no hay en estos poemas versos en todos a mi registro son versos gloriados y profundamente vivos y arraigados en la tradición antiga de lo que ha dado cuenta el profesor Mamá son los 10 la noche en 1968 y ahora Cochapi junto Cochum Coñusa dicen que un pozo de sangre y caúr de jaja lo paloma de cifrcio y en la revista Contexto reciente apareció presenta dos poemas Canción y Sarabro por lo cual son 12 dos poemas que están disponibles para el público lector lo que nos lleva a discutir la reflexión de este corto si la mayoría de los textos poesas que están existen en que lo que se lee no es la letra quecha si los poemas fueron escritos en quecha estamos hablando de un prosocionamiento de una batalla polonista que espera su lectura en la letra sin embargo lo que más se lee son los poemas que se inscribieron y fijaron en español lo que nos invita a postular que la poesía guerriana sería bicultural poesía bicultural postulo que la poesía de José María Aguera se caracteriza por su condición bicultural parto de dos ejes la presencia de indígena en Aguera su condición de mundo y dos la escritura como representación bicultural Aguera Aguera decide escribir sus poemas en texto su trazo pertenece a un patrón poético que tiene relación con la tradición indígena con el hecho de haber hablado con la cine hasta los ocho años y también con los aprendizajes letrados en el hábitat de la ciudad sostiene Aguera en 1962 debo advertir que el caer de Mastáquina que me atrevo a publicar fue escrito originalmente en el texto pedonino que es mi idioma materno el chamba y que después lo traduje a castellano un impulso inolvidable que me obligó a escribir a medida que iba desarrollando el tema mi convicción de que el texto es un idioma más poderoso que el castellano para la descripción de muchos trámites del espíritu y sobre todo del ánimo que fue presentando inspirándome en la vecina palabras del quecha contienen una densidad y vida incomparable a la material del hombre y de la naturaleza y el mismo intenso que por fortuna aún existe entre lo uno y lo otro el indígena que no está abrigado con su lado iluminado bendecido por la naturaleza su odio y su amor cuando son desincardenados se precipitan por eso con toda esta materia y también su lenguaje José María Riera parte de dos situaciones la primera tiene que ver con su conexión en la ruta que reconoce que la lengua materna es el quecha lo que supone un dominio vital de la cultura que luego se ha estudiado y comprendido en su diversa manifestación lo segundo es que esta lengua le es desbordante por lo que le permite expresar situaciones y sensibilidades que la lengua castellana no podría hacerlo el quecho aparece citó nuevamente como un idioma más poderoso que el castellano para la expresión de muchos tantos de distintos y sobre todo de la lengua con esto concluye la atenta reflexión que desarrolla en torno a la lengua interés dominicana el resultado sería una materia textual que decide publicar a distancia de Alberto de Escobar y nuestro amigo Llorando Pérez nos ha comentado en la ablación el acto de publicar supuso entonces imaginando un programa que cuestiona a la ciudad de Estrada que se mostraba irreverente y subordinada y subversiva en el espacio de la letra quechua José María Aguera cuestiona aquello que le deseaban lo íbamos en una sociedad básicamente enviagada por el por la casta donde el racismo aploraba cada rato pero al mismo tiempo imagina un lector quechua que había llegado a la escuela y que circulaba en la ciudad imagina un probable lector quechua esto nos lleva ahora a distinguir un nuevo tema que tiene que ver con el texto que se lee Tupac Amado Cámara y el Chisma llega un momento en que el programa de castellanización estaba en ascenso pese a los 2.442.123 quechua hablantes que se registran para la época donde se escribe el poema respecto a los 3.360.331 pobladores que hablan quechua actualmente curva estadística que se ha distanciado entre el número de la identificación y el crecimiento poblacional histórico inversamente podemos sostener la existencia de mucho más letrados respecto a la fotografía cuando Arguella escribe en ella la escritura entonces funciona como un programa propio que luego de una urgente decisión define escribir parámetros de la historia el resultado de esta decisión a su vez es la entrega de textos que no merecen exactamente a la traducción sino a la recreación y a la creación de un nuevo texto quien mejor reclama la condición de runa del poeta José María Arguella es Alejandro Romualdo en su poesía aborigen en su poesía aborigen y tradición popular 1984 aquí encontramos la poesía escrita de José María Arguella el gesto inclusivo de Romualdo es singular pues será el primero en incluir las versiones hechas de Arguella él incluye cuatro poesías esto no había ocurrido por las propias autorizaciones que José María Arguella sabía él por ejemplo nos referimos a la antología que se publica en Buenos Aires poesía de XVI en 1965 y con poesía y prosa que se practicó Carrillo 1978 que es anterior especificando por segunda edición aún cuando Arguella se lee de que sus poemas y lo de Andrés Amicaste sean textos que no reflejan una convicción occidentalizada del mundo sino una visión muy indígena lo mismo ocurrirá con las publicaciones con la publicación de los poemas carguerianos en literatura que hizo en 1984 de 1 de mesura que van solo en la lengua castellana si los poemas se pueden leer en ambas lenguas es legítimo preguntarnos sobre las transacciones entre ambos recordemos la anécdota y la presidencia que Arguella puso cuando se publicó llamado a los doctores en el recado periódico de Lima en Comercio 3 de junio de 1976 uno de los periódicos que a lo largo de la historia ha sido indicado la presidencia libre aristocrática liberal y conservadora sin embargo en estos requisitos de la prensa se termina por publicar un texto quecha como había publicado en el siglo XIX esta vez a exigencia de la guerra el poema aparece en el suplemento comunical del comercio 14 días después de haber aparecido en nuestras páginas como texto quecha eso el 17 de julio en el siglo XIX llama la atención pues se trata del suplemento cultural más importante de la década de la fe que en el texto comunitacional que se dio en los medios de aclaro hay que estimar también que el texto que se produjo es en la lengua de la ciudad de Lima calculado para terminar lo que nos iba a preguntar por la ausencia de las versiones quejas podemos imaginar una curiosa paradoca es poesía que se exhibe en la lengua dominante y oficial de los países comunistas lo que agrada es la sencilla ausencia de los poemas targuerianos en la santología de poesía peruana aquella que canoniza lo que quiere que leamos o que se nos obliga a través de la historia a leer seguramente nos explica Alberto Escobar porque dijo no solemos incluir sin embargo entre los funciones de la policía quizás porque el vigor de su narrativa hizo sombra a sus otros caseros quizás porque su policía fue sin decir y luego vertigracial o quizás sin fin porque parece un afán marginal en el cuadro de ocupaciones habituales esto en 1972 asunto evidenciado en su propia antología de la poesía peruana en el año de 73 y que en las siguientes antologías de poesía peruana no aparecerán los textos de Arguera excepción ella a Ricardo González dirigir en poesía peruana del siglo XX en 1999 que incluye versiones de la historia el hecho no tendría mayor importancia pero se trata de un asunto de representaciones y por ello profundamente germina es decir se trata de la disputa que supone la representación de identidades en el mundo de la letra y como estas identidades circulan a través de la palabra de Carlos los poemas funcionan tanto en ambas lenguas por su estructura así lo americano es poesía de lágrima escritura indígena en el sentido contemporáneo que plantea aquella es decir en el sentido del mundo del progreso que supone el mensaje compulsivo del castellano y la lealtad al que es un discurso que finalmente se fija en las dos lenguas y por ello dos maneras de representar la cultura una sexualidad y los resultados en su autonomía una policía de corazón capitán de arte muchas gracias